Se acostumbró a quedar sola en la casa y el reloj Marcaba las horas largas que pasó llorando por mi amor Sola se acostumbró, se acostumbró a aceptar esas mentiras que inventé A jugar de noche sola y lloraste y hoy temprano llegué pero no la encontré Buscando por toda la casa, ya no está su ropa donde estás Soñó su profundo hasta en mi cama y hoy me he dado cuenta que me falta Se acostumbró, ya se cansó y quiso expresar su propia vida Se acostumbró como una perra a la mar se las heridas Se acostumbró, si sale Dios a donde está que me lo diga Será que yo puedo pagarla por una risa y me inspiras ¡Arriba! Se acostumbró, si sale Dios, debo confesarme y se enamoré Pase lo que pase no te dejaré, princesita hermosa de mi corazón Dueña de mis sueños todos realizados Y te diré cosas bonitas Sólo tú lograrás calor Volaremos al cielo, hablaré con un ángel Le diré que te quiero, no morré, querido a nadie Te diré que te cuide, que nunca me faldes Quieres todo en mi mundo y sin tu mundo no soy nadie Y el que no hace palmas en casa... ¡Arriba! Y las palmas, y las palmas, bien arriba, bien arriba ¡Adrián Serrano! ¡Opa! ¡Las palmas, arriba, sí! ¡El grito de las mujeres! ¡Sigue en vivo! Y lo cantamos todos juntos, bien arriba, listo, dice... ¡Chabanero! Te crees un galán, un gran ganador Un sexy fatal, terrible río Me río de mí, que sueñas, rey Con mentiras, sobras más de mí Si ayer te ayudé Si ayer te ayudé Como yo dirás, muy pronto caerás Si cortas tu raíz, no vas a ingresar Un simple ladrón, vestido de ley Si ayer fue payaso, eso se crea El rey Si no se pasa que alguien del hambre no era el futuro Ahora el chancho con mi cabrón Ahora el chancho con mi cabrón De vez en cuando se toma llanta Ahora el pan no se sienta de mí Si ayer te ayudé Si ayer te ayudé Si ayer te ayudé Si ayer te ayudé Para la banda de Corujito ¡Vamos campeón! Esta noche tocando en vivo La mano de arte Cristiano Rosano ¡Sigue vivo! ¡Cantamos todos juntos! 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 ¡Sigue vivo! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos juntos! ¡Sigue vivo! ¡Cantamos todos juntos! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¿Cómo andas?